Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a aprender a hacer animaciones de músculos con Shape Keys ya que el solo movimiento de los huesos no es suficiente para darle realismo a los personajes a veces necesitamos este tipo de Keys que sirven para deformar cualquier parte del carácter y así complementar el movimiento que tenemos con el Armator para comenzar vamos a descargar el carácter que les voy a dejar aquí en la parte de abajo de la descripción y vamos a ir a esta parte donde están los tres vertices que dice Object Data Properties entonces aquí vamos a agregar una Shape Keys básica que esta va a ser digamos la forma original del carácter y una nueva que ya va a ser el movimiento que queremos programar entonces para eso nos vamos a modo de edición a este le damos por ejemplo que esta va a ser la aquí para mover los bíceps y vamos a habilitar aquí Proporcional Editing y acá seleccionamos que sea tipo Sphere que es lo que más se parece al movimiento de los bíceps entonces con este mirror rehabilitado en el eje X vamos a seleccionar por ejemplo este vértice de acá y aquí en la parte de arriba vamos a activar la Normal para hacer que el movimiento se aleje del músculo entonces le damos G seleccionamos el radio de... un momento por favor este... el radio por defecto viene demasiado grande entonces hay que ajustarlo con la rueda del mouse aquí acercamos el carácter nuevamente le damos G y miramos más o menos cuál sería el área de influencia que tendría el músculo sería aproximadamente este ¿no? entonces le damos G en el eje Z de la Normal lo comenzamos a mover ¿no? si vemos que no es un movimiento adecuado del bíceps ajustamos con la rueda del mouse la parte muscular ¿no? entonces sería más o menos de esa forma y acá ya tenemos la deformación del bíceps tensionado ¿no? obviamente esto hay que acompañarlo cuando el brazo esté flexionado ¿no? entonces acá vamos de nuevo con tap al modo objeto ¿no? y este... para poner a funcionar la Shape Keep solamente hay que ajustar este valor de acá ¿no? entonces si se va incrementando se ajusta digamos como el nivel de tensión del bíceps ¿no? dependiendo de lo que se haya hecho en modo adicción entonces lo que hay que hacer es acompañar el movimiento del brazo junto con esta Shape Keep para darle mayor realismo al músculo bueno y si quieren ver el efecto que mirar lo que le hizo el vídeo es muy sencillo ¿no? entonces agrega una nueva aquí y acá y acá le ponemos por ejemplo aquí para todos los músculos ¿no? aquí vamos al modo adicción ¿no? seleccionamos las áreas que queremos que se afecten puede ser en este caso todas y acá le damos al S ¿no? y con Shift comenzamos a escalar así hasta tener más o menos lo que se... lo que se quiera ¿no? si vamos acá de nuevo el modo de objeto con tap e incrementamos este valor vemos que el carácter comienza a hincharse ¿no? nuevamente habría que separar la cara y las partes que no se quieren que se afecte ¿no? así que bueno y ya para el resto de los efectos que vieron el vídeo se los voy a dejar aquí en la parte de abajo de la descripción como es el rayo de poder y lo demás que vieron así que bueno eso ha sido todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego